...prócele de este Estado. Este Estado depende de ellos, digamos. Gracias a ellos tienen el territorio. Gracias a todos los muertos que se cargaron ellos, hoy es el Estado argentino. El Estado argentino es un Estado genocida, compañeros, hermanos. El Estado argentino no solamente es un genocida del principio, sigue siendo genocida hoy. Sigue matando hermanos hoy. Hoy, digamos, por pensar, estamos recordando el cuarto aniversario de Rafael y se cargan otro hermano más. Y dejan un hermano herido. Pero, digamos, eso siguen haciendo los gobiernos nacionales, esos populares. Sigue haciendo el Estado argentino. No tenemos que pensar que un Estado argentino ha cambiado. Nunca cambió. Ni cambió con este gobierno ni con los anteriores. No cambió con el peronismo. No cambió en absolutamente nada. Nosotros a veces nos sorprendemos cuando dicen los argentinos bajaron de los barcos. Otros dicen los argentinos vinieron, somos descendientes europeos. Después otro presidente dijo, los argentinos habrán estado tristes cuando se tuvieron que independizar de la corona española. Eso es lo que dicen los presidentes actuales. Pero no nos olvidemos que hubo presidente que mataron hermanos originarios por cantidad. Y a esos le llaman patriotas, le llaman próceres. A esos, genocidas, le llaman próceres. Para los que nosotros, como originarios, decimos que son genocidas. Y que desde los 529 años en adelante, nos costó a nosotros, los originarios de este aviallala, 200 millones de hermanos originarios muertos. Unos, de alguna manera, en la primera etapa los mataron en forma indiscriminada, los cortaban la cabeza para que no gastar balas. Y hoy los matan a los hermanos de hambre. En el norte matan a los hermanos por falta de agua, por desnutrición. Acá en las villas siguen matando hermanos originarios porque no pueden llegar a las alimentaciones. Le matan con la droga. Ese es el Estado argentino, hermanos. El Estado argentino es el que los persigue todos los días a los negros, a los pobres, a los que queremos cambiar esta sociedad, a los que queremos una sociedad de igual condiciones para todos. Nosotros como originarios no pensamos que el originario nos hace la piel. Nosotros estamos convencidos que el ser originario es una cuestión filosófica, es una cuestión de ver la vida, es una cuestión de sentirse parte de la pacha, pero parte de la pacha para todos en igualdad de condiciones. No puede nadie ser superior a otro. Nadie puede tener más que el otro. Todos tenemos que tener la igualdad de condiciones. La tierra es libre, la tierra es de todos nosotros. Vivimos 40.000 años en este continente y no contaminamos, no depredamos, no sometimos pueblos, no hicimos desaparecer hermanos originarios en ningún lugar en este continente. Bastaron 529 años para hacer que ellos hagan todo esto. Fundaron estados modernos donde repartieron la tierra, pusieron fronteras y encima nos mataron y nos sacaron los territorios a donde vivíamos nosotros por miles de años. Y nos siguen persiguiendo y nos siguen matando hoy por hoy. Este Estado progresista, este Estado progresista que encima hoy todavía tenemos una ley que queremos, la 26.160 para debatirlo, para que no den una ley y no se presentan a debatirla, no la quieren como ley. Pero sí se presentan a debatir el proyecto minero, el proyecto de litio, el proyecto del petróleo. A eso sí se sientan a debatir. A eso sí lo van a... A eso sí lo van a... A para, aplauden y salen. Todos los procesos, eso sí salen, todos los proyectos salen. Pero una ley, una ley que va a impedir el desalojo, no, eso no. Eso no importa. Los hermanos están acampando sin mesa acá, van a golpear la puerta de todos los diputados, de la oposición, del oficialismo y esa ley no se debate. ¿Sí? Y hoy cuando mandan a los hermanos originarios en el sur dicen ah, no sabemos qué pasó. Saben perfectamente qué pasó. Esos son los culpables. El Estado es el culpable. Siempre fueron los culpables. El Estado argentino es el culpable de todos los hermanos originarios muertos en este territorio. Desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego el Estado argentino es culpable de todos esos. De todos esos hermanos que murieron el Estado argentino es responsable y eso no lo pueden disimular ni lo pueden negar. Y eso no prescribe, hermanos. Eso sigue vigente. Hoy va a seguir vigente mientras nuestros hijos sigan y sigan haciendo. Por esa razón me parece que es importante que estemos acá, que estemos acá todos los 25 y que sigamos repudiando al Estado argentino, a las coronas, al capitalismo, al neoliberalismo. todos los originarios somos parte de esta tierra. Todos los originarios somos parte de esta tierra y me parece que es importante que defendamos el territorio y que defendamos a nuestros hermanos que luchan en todos los lugares de este país, en este continente. Jaya, 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 a seguir recibiendo. ¡Marichigüeo! 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 Muchas gracias, hermano.